de los habitantes de Necoclí se cansaron de pagar el alumbrado público y mantenerse a oscuras. Con una acción popular buscan que se restablezca el servicio o se suspenda el cobro de las facturas. Detalles sobre esta situación, Jason Rojas desde el Urabá. Jason, muy buenas tardes, adelante, ¿qué es lo que ocurre? Hola, buenas tardes, Emile, la situación es la siguiente, los habitantes advierten sentirse estafados, porque aunque vienen pagando el servicio de alumbrado público las facturas de EPM, el 80% del municipio se mantiene a oscuras, ello los obligó a tomar medidas legales. Cuando cae la noche, la oscuridad invade el municipio de Necoclí. En las horas de la noche, casi el personal no sale, porque miedo a la oscuridad, que se pueden presentar muchos inconvenientes. En sectores hay lámparas para el servicio de alumbrado público que no sirven, y en otros ni con qué alumbrar. Esto tiene enardecida a la población, pues dicen que no hay servicio, pero sí un cobro. Nosotros nos sentimos robados, ¿por qué? Porque es una lámpara que se cayó desde el año pasado y ni siquiera tenemos el servicio y aquí no viene facturado. Ante esta situación, la población inició acciones legales ante el juzgado administrativo contra el prestador de servicio de energía, la empresa de alumbrado público y la alcaldía. En el recorrido, en la audiencia de prueba que se realizó acá en Necoclí el 8 de octubre, el juez determinó y evidenció que efectivamente las luminarias estaban quemadas, hay unas que no están funcionando porque le falta mantenimiento. Si bien EPM es la empresa que hace el cobro, la responsable de prestar el servicio es una empresa de la alcaldía, desde donde advirtieron que no se referirían al tema, hasta tanto no tengan información clara tras el proceso de empalme. Sigan con más información desde Apartado de Informo, Jason Rojas, porque en Teleantioquia Noticias, la región se siente. Un designt a la de perfection". Bueno,